Y seguimos manos a la obra desde la industrial viendo una tarea de desvarado de un remolcador. Al terminar con los trabajos de mantenimiento del teribe, fuera del agua se inicia el desvarado. Primero se coloca la embarcación en la mesa transportadora, donde un eléctrico se encarga de operarla. Al situarse, un montacargas moviliza la embarcación al sincroelevador, donde los carpinteros liberan algunas estructuras que soportan el teribe, para entonces iniciar su descenso. Una vez el remolcador está sumergido, un equipo acompañado del ingeniero a cargo ingresa para revisar que no hayan filtraciones. Después, los buzos entran al agua, para mover los apoyos laterales, permitiendo que la embarcación salga del sitio. Posteriormente, es remolcada al muelle 15, para continuar con los trabajos finales de su mantenimiento. Una ardua tarea, que realizan alrededor de 25 personas de diferentes áreas para cumplir esta misión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!